La semana pasada, tal y como lo prometieron, las FARC y el gobierno colombiano instalaron en Oslo, Noruega, unas mesas de diálogo para entablar un nuevo proceso de paz. Los discursos pronunciados por los representantes Iván Márquez y Humberto de la Calle dejaron ver que la cosa no va a ser fácil y que las ideologías siguen siendo extremas. Por un lado, una guerrilla que parece sacada de un documental de los 70, con un vocero como Santrich, que parece más un borrachito, un Jacobo Arena borracho, y un gobierno neoliberal con todos acomodados debajo de la sombrilla de la unidad nacional. Casualmente, los canales privados nos mostraron la rueda de prensa de los representantes del gobierno y cuando empezaron a hablarlos de las FARC, como por arte de magia aparecieron J. Mario y una novela. Ojalá que los periodistas nacionales, esos mismos que se lucieron con sus preguntas en la rueda de prensa y los medios en los que trabajan, no sean un obstáculo más para este proceso, simplemente por mostrar todo ese poder que tienen para manipular la información. Por estos días, pueden verse filas interminables en los lugares donde están realizando la inscripción de las personas para el programa Más Familias en Acción. Incluso, hay gente que está amaneciendo para guardar un puestico. Es que imagínese, Familias en Acción siempre ha sido un fortín electorero y esta vez no creo que sea la excepción. Tal vez es solo un fruto de la unidad nacional. Políticos tratando de humillarnos y mostrando inequidad, comprando votos a punta de subsidios. El aparato legislativo sigue funcionando muy aceitadito a todos esos pedidos del gobierno nacional. Y gracias a esto, a pasos agigantados, han estado moviendo la reforma que busca cambiar la constitución política de Colombia para darle más fuero a los militares. Una comisión de las Naciones Unidas envió un mensaje al gobierno colombiano sobre las objeciones que tiene sobre la propuesta. Y todos esperamos que sean escuchados, ya que al pueblo en este país pocas veces le prestan atención a las objeciones que tiene. La cuestionada Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 10 años al ex-senador Eduardo Merlano. Y todos salimos a aplaudir como focas. ¡Bravo! ¡Bravo! Aunque en Twitter creen que todo fue gracias a una campaña que adelantaron en redes sociales, la verdad es que no. Todo fue una campaña que hizo la Procuraduría para encontrar todos esos huequitos que dejó el senador Merlano. Ellos que están haciendo todo tan bien y están defendiendo la moral. Y al Procurador, ¿quién lo destituye? Con ese no se ha podido. ¿Será que llegará alguna cuenta en Twitter salvadora que lo haga? Ojalá que sí. Y en las noticias de la moda vamos a hablar del cáncer de próstata. ¡Ay no! Mentiras. ¡Qué pesar de Angelino! Ojalá a ahí a él lo atiendan y lo operen igual de rápido a como lo hicieron con el presidente. Ojalá que sí. ¡Gracias!